La gente en el mundo, chicos, preocupada por fortalecer su musculatura cuando en Cuba La palabra débil no es adjetivo que le capa a nadie Porque aquí para vivir indeblemente se tiene que ser fuerte A lo obligado Porque si no te come el león, el último la peste Aquí débil no se nace, no, aquí débil se muere ¿Qué propongo ya? Que todo el que por ahí quiera poner a prueba la robustez de su cuerpo y de su alma ¿Qué pongo para acá? Que le entre a los baches de la calle Neptuno montar un almendrón medio desajustado Que es el 110% de los almendrones en Cuba A ver si ese no larga la próstata, no se queda sin discos intervertebrales Si no está entrenado, si no es cubano, si no está fortalecido Porque es que ya el nativo de aquí acomoda las nalgas y las espaldas de forma tal Que amortemos baches haciendo esto A ver, para arriba, un movimiento cogital Pum y para el cielo Despega las nalgas y el fotingo de lo que es el asiento Y levanta arriba, pipi al cielo, pipi para arriba Y vas amortiguando, tú sabes cómo te pones eso, los cuadrices, hecha un trinquete Y eso alguno lo hace inconsciente, eso es un reflejo incondicionado, eso te coge hasta el abdomen No, si no el bache te llega aquí hasta la nariz Y es tipo PCR eso, que te meten el palo hasta atrás, hasta tocarte el cerebro Y si vas medio entretenido así, mirando lo destruido que está la ciudad por la ventanilla Te muerden la lengua, carajo, que ni llores Ya masticala, tragala, degustala y di por ahí que almorzaste carne No, aquí para ejercicio de pierna no hay, para hacer 100 tutoriales Las 4 horas promedio que están escritas en la Biblia Que le toca al cubano dispararse Por culpa de la guerra en Ucrania Del cambio climático y del trompón que le dio Will Smith Al otro aquí, no, en los Oscars Que me dice de las caminatas maratónicas Que se espanta la gente aquí Y después se automiente diciendo por ahí No, eso yo lo hago para hacer ejercicio Cuando en verdad es porque no hay transporte O porque no hay money para pagar los expenses Que están los cab drivers Y los no sé cuántos pesos que suben y bajan Los inquilinos y las inquilinas de los edificios Porque no hay elevador Y o, se rompió y o, se fue la luz ¿Por qué? Métete dos o tres parlamentos que dije anteriormente Y ya verás el guay Y para los brazos, bof Están los diferentes crossfit De lo que es la cargadera de agua Se te coge el hombro De estoide De estoide Anteo brazo Los dedos La falange Los aerobios De la cargadera de cubos de agua Los anaerobios Del trapicheo con cemento Piedra, arena Cubetas de pintura Adulteradas con los cubos de agua Écule chicos Es el culito al lado de nosotros Aquí Que doce pruebas De que yo le voy a poner dos nomás Para creer en él Una Que me cruce el río Bravo Bravo Contento Me da igual Cacabuti Con un colchón de esponja Que cuando eso se moja Carijos O pesa más Que un matrimonio Va llevado Y dos Que le dé alcance A un guardacosta americano Montado en una tabla de surf Son rutinas de ejercicio Chicos Con las que el mundo Debiera rutinarse Para ver si rompe un poco Lo que es la rutina Porque siempre hay una rutina Cubana Para todo Siempre hay una rutina Solución Para todo Yo soy el guajiro Siro cubano Más que ejercitado Para servirle Hasta mover Vecino sedentario Por ejercitarse Mundial